El secretario de salud de Bogotá, Aldo Cabena, anunció un plan de choque acordado con el gobierno nacional para mejorar la calidad de los servicios médicos que se ofrecen a los bogotanos. La infraestructura hospitalaria de Bogotá tiene un retraso de 20 años, sumado a las obras inconclusas por causa de la corrupción. Por eso, con apoyo del gobierno, iniciarán un plan de inversión. Más o menos 360 mil millones que se van a invertir ya en el presupuesto. También recursos adicionales para modernización. Algo así como 150 mil millones que es para dotación de hospitales con tecnología de punta. El MinSalud se comprometió a gestionar el pago de las deudas de la CPS. Unas mesas con Caprecon para recuperar los recursos que Caprecon le deuda a los hospitales. Bogotá cuenta con 700 mil millones de pesos de excedentes de recursos de la salud que no fueron usados en años anteriores.